y dame el papel ahí tira el papelado mira esa barrigona mira esa barrigona ahí la barriga dice leales siempre traidores nunca tejería, tejería fuerza tejería que viva el pueblo que viva el pueblo que Dios los bendiga mucha fuerza venceremos dame ese papel ahí va el papel ahí va el papel que Dios los bendiga chao, chao viva esa barrigona ya